¿Cuál es tu ultima gol? ¿Cuál es tu sueño de la lucha? Es lo que uno sueña, ¿no? Es con lo que uno está sueñando y para ser el mejor hay que ganar a los mejores y esta pelea es muy importante para entrar a esas peleas. Primero, quiero ganar este lucha porque es muy importante para lograr los grandes luchas, ¿sabes? Me gustaría luchar con los Mayweathers, los Kodos, todos los grandes luchas que están en la división, ¿sabes? Pero mi mente está en este lucho primero y luego vamos a seguir adelante. ¿Cómo se siente estar 21 y ya se rompiendo las paredes en la boxeo? ¿Qué se siente a tu corta edad de 21 años ser una persona ya tan famosa en México y en el mundo del boxeo? Bueno, pues se siente muy bien, ¿no? Me siento muy contento con toda la gente que siempre me apoya y obviamente muy orgulloso con todo lo que he logrado a mi corta edad. Nunca me imaginé que mi corta edad estuviera en esto, pero gracias al trabajo que he venido haciendo, mis sacrificios desde muy chico, pues estoy donde estoy y gracias a Dios. Le agradezco a la gente todo su apoyo y siempre me preparo muy bien, siempre me preparo al 100% para darle a la gente lo que espera. Por eso estoy aquí, en mi concentración, entrenando bien, fuerte y para no quedar mal. Bueno, si eres muy orgulloso de mi viejo edad, ya sabes, que hemos cumplido todo lo que he estado haciendo, ya sabes, muy orgulloso para mi país y para mis fans. Y, ya sabes, siempre he trabajado muy, muy duro para dar a mis fans la mejor lucha, y eso es lo que hago. Canelo, ¿qué le podrías aconsejar a toda la gente que apenas, a los boxeadores que van empezando, que apenas van para que puedan llegar a ese punto, tú sabes lo que has hecho? En este deporte, tiene que gustarte, tiene que apasionarte, tienes que entregarte al 100%, sacrificar muchas cosas, pero si te gusta, todo se puede. Tienes que sacrificar mucho en este deporte, pero si te gusta, puedes cumplir todo lo que quieres, así que todo lo que tienes que hacer es seguir adelante. Una última pregunta. Si tuvieras que elegir para luchar a Manny Pacquiao o Floyd Mayweather, ¿quién querías luchar? Si tuvieras que escoger a Manny Pacquiao, ¿a quién escogerías y por qué? Bueno, a Mayweather, porque Mayweather para mí es el mejor Libra por Libra. Yo pienso, ah, y él dijo, ah, creo que va a ser a Mayweather, porque para mí es el mejor peor por peor en el mundo. ¿Tú le ves algún defecto que lo puedas usar para ganarle? No, él es un peleador muy completo, es un peleador con mucha experiencia, rápido, muy listo, inteligente. Pero, pero nadie es invencible. Bueno, creo que es un peleador muy fuerte, es muy inteligente, rápido, y, ¿sabes? 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 Y, no es una excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!